...de recto a la punta de la barba, pero esta Fabiola Gómez está respondiendo y está intercambiando golpes cuando están cayendo en el amarre y ahí nuevamente... ...nuevamente la Morena Noyela hacia adelante, tirando la mano izquierda... ...y ahí la está recibiendo esta Gata Gómez... ...nuevamente la Morena hacia adelante, tirando la mano derecha en forma de cruzados... ...cuando cae nuevamente en el amarre... ...y ahí está nuevamente metiendo la mano izquierda... ...a la punta de la barba está Juana, la Morena Noyela... ...pero esta Gata Gómez está respondiendo de forma muy valiente... ...María a la derecha, a la derecha... ...y aquí está Fabiola Gómez...